Y ya estamos comenzando el programa de hoy, divino programa, todo, todo el programa completo, les va a encantar. Estamos con Claudia, Claudia Acunce, que me trajo pintura al óleo. Sí, es óleo con óleo con óleo, todo óleo. ¿Óleo con óleo? Sí, porque a veces trabajamos remases en acrílica, no, esto es como que empezar con un bastidor en blanco, que es lo que estamos tratando de hacer ya con las chicas que pintan hace tantos años. Y bueno, a ver qué sale, casi sin dibujar ya prácticamente, y empezar a mezclar colores y bueno, a jugar un poquito más suelto. Mirá, ya la otra vez cuando trajiste el cuadro anterior, que fue increíble, en el momento hiciste esos limones, todos se acuerdan, chicas? Bueno, lo tienen en YouTube, para la que no lo vio, lo busca ahí, pero es espectacular. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Lo mismo, en el momento. Sí, de cero en el momento, más chico obviamente por una cuestión de tiempo, pero este ni siquiera tenemos dibujo, entonces así unos trazos y empezar a manejar el color y bueno, está bueno. Y que se animen a pintar, qué lindo es pintar. Queremos entusiasmarlas y agradecer a Alba todos los óleos, mirá qué lindos están. Acá tenés todos los óleos, qué color y qué paleta vas a usar. Bueno, esta es una paleta bastante llamativa, tenemos desde el titanato de Urquesa en ese canasto que está como colgado, anda a saber a dónde allá arriba. Y después básicamente tenemos unos neutros en el fondo para bajar esa intensidad. Y bueno, los amarillos, amarillo de cadmio, dilanato amarillo, amarillo oro, para hacer esas flores. Que básicamente no sabemos cuáles son, tampoco es necesario saber cuáles son. No, 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 esa es la idea. Esa es la idea. Es como soñar con las flores, imaginarse flores, creatividad de flores. Así que Claudia, entren en el Facebook Claudia Cunce, ahí ella respondió todo. Todo, sí, sí, en Instagram también, obviamente. En Instagram Claudia Cunce también, Alba. Y bueno, los montones de mensajitos que recibo todo el día, todo el día, todo el día, que en general trato siempre de... Y Alba Artística, por supuesto. Obviamente. En la web, en Instagram, son muy, muy, ellos postean mucho también. Y por supuesto en Facebook, que es, bueno, un clásico. Así que vamos a ir a pintar. Bueno, dale, vamos. Te ganas. Te ganas de pintar. Partimos de unos trazos nada más, de lápiz o de algún lápiz acuarelable o carbonilla. Es un canasto, está colgado, y voy a pintar primero el fondo de un color neutro que rodee un poco a este diseño. El color neutro lo hemos armado varias veces con un sombra tostado, azul ultramar y blanco, al azar, así como estoy casi desprolijo. Es importante también decir que estoy pintando sobre un fondo pintado en acrílico color neutro. Pero generalmente no pinto con el bastidor en blanco. Solamente mancho en óleo, porque ahora vienen todos los colores, todos juntos, arriba en el momento. Manchamos un poquito más y vamos a ir al diseño. Esto solamente es para darle marco a lo que vamos a agregar arriba y que todo pueda fundirse muy bien. Voy a dejar ahí para poder tener tiempo en hacer lo que es más divertido, que son tantas flores. El trazo es el siguiente. Con un poquito de gris de paint, marco pero así, en forma casi desprolija. Un poco el trazo está hecho a propósito, sin pintura. ¿Para qué? Para dar esta naturalidad de todo hecho en el momento. Puedo hasta marcar incluso estas cuerdas que van a ir arriba. Una vez propuesto, empiezo a pintar este canasto, cesto, manchando casi sin óleo. Lo estoy haciendo a propósito. Sigo siempre con el mismo color. Gris de paint. Estoy en las sombras. Sin lavar el pincel, sin nada, voy a pasar al color azul talo. Fuerte, tintorio, súper colorido y que en general usarlo puro es un poquito difícil. Hay que manejarlo bien en cuanto a luces y sombras. Paso al otro color, al de luz, que es el titanato turquesa. Y sigo, por supuesto, ya estoy dando luces y sombras. No cubro la superficie por completo. Voy con colores muy contundentes, muy fuertes. A propósito, en general, mancho. Dejo ahí y puedo ahora divertirme y hacer estos trazos fuertes, fuertes. Voy a ir al blanco también, como para terminar de sacar volúmenes. Lo voy a dejar acá y sí voy a pasar a las flores. Una vez planteado nuestro canasto, vuelvo a este tono súper oscuro que es gris de paint. Porque para hacer flores, parto desde las sombras. En ocasiones trabajo desde la luz a la sombra, pero ahora no. Quiero plantear la sombra, lo que va a caer. Por supuesto, cada uno es diferente a otro. Esto se trabaja libremente. Y donde no tengo pintura, va a quedar súper oscuro. Y donde ya tengo, que está influyendo este color de fondo que pusimos, está buenísimo porque me va dando otros tonos cada vez más claros. Una vez también apenas planteado estas sombras, limpio un poquito y voy con cuidado con una esquina de pincel desde el amarillo oro hacia los amarillos más claros y posteriormente el blanco. El amarillo oro trato de que quede puro, casi por golpe. Si yo lo mezclo demasiado, voy a obtener verdes, pero en este momento quiero primero que quede como amarillo oro. El amarillo oro, de todos los amarillos, es el más cálido. Es el más que va, digamos, fácilmente hacia los naranjas. Y luego, cuando ya tengo amarillo oro que se ve, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, antes de pasar a los otros amarillos. Luego fui al amarillo de cadmio, por último al titanato amarillo. Y ¿qué es lo que estoy haciendo? Cada vez más claro, más claro, más claro, más claro y voy a estas caídas que a su vez, teniendo el turquesa puro, me van dando otros colores de verde. Finalmente, tomo un poquito de blanco y juego a iluminar en las caídas. Puedo bajar aquí, van a dar turquesas, van a dar diferentes verdes. Vuelvo al blanco y me pierdo, pierdo, pierdo y me voy perdiendo en un fondo que seguramente va a estar recién hecho, húmedo, todo hecho en el mismísimo momento. Expo Hobby llega a la provincia de Corrientes. Seminarios en vivo, demostraciones, venta de insumos, sorteos y mucho más. Del 8 al 10 de junio, descarga tu entrada con descuento. Más información en www.expohobby.net. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición en Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! Y ahora nos vamos a ver juntas un tip de New Plenty. Como siempre entren a artisticanyuplenty.com.ar y ustedes ya saben que pueden entrar a manos a la obra TV en YouTube. Están todos los tips. Hoy en el Tip New Plenty vamos a aprender a hacer una botella craquelada con decoupage. Para eso vamos a precisar. Una botella, servilletas PPD, un pincel Dynastymastodon chato, tamaño 3 cuartos, una esponja o taponador, acrílico de Coara Americana rojo, acrílico crafter blanco, barniz poliuretánico al agua brillante, pegamento para decoupage brillante, One Step Crackle, que es un craquelador de un componente, y peina adhesion, medium para adherencia. Lo primero que vamos a hacer con nuestra botella es limpiarla muy bien con alcohol para eliminar grasitud. Luego vamos a aplicar el mordiente peina adhesion para que el acrílico se adhiera mejor. En este caso, la botella ya tiene una mano dada con esponja. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es poner una mano de crafter blanco para que después, cuando hagamos el decoupage, la servilleta se vea mejor. En este caso, yo quiero que toda mi botella quede blanca, pero si ustedes la mitad de arriba la quisieran hacer de otro color, tendrían que calcular hasta qué punto va a ir la servilleta para después empezar con el otro color. Cuando la pintura está bien seca, vamos a hacer un decoupage con Americana decoupage brillante. La servilleta es grande para esta botella, entonces lo que vamos a hacer es calcular de qué medida la tenemos que cortar. Una vez que la tenemos, vamos a sacarle las dos capas de papel que no tienen tinta y vamos a utilizar nuestro pincel Masto Donchato para poner el pegamento. Este pincel es ideal para este trabajo porque es suave, entonces hace que la pintura, en este caso el pegamento, se deslice mejor. Colocamos nuestra servilleta, asentamos y seguimos colocando el pegamento. Recuerden que la cantidad de pegamento tiene que ser abundante para que se pegue bien. A continuación vamos a utilizar el One Step Crackle. Este craquelador es súper novedoso porque es un craquelador de dos componentes en uno solo. Lo que hace es el efecto que normalmente hace el de dos componentes. El producto se pone bien grueso. Cuanto más grueso ponemos el craquelador, más grande va a ser después nuestra grieta. A diferencia de los craqueladores de un componente que vemos habitualmente, este queda totalmente transparente, entonces se ve bien el color de abajo. Si quisiéramos, lo podríamos poner inclusive sobre la servilleta. Para resaltar el craquelado, vamos a utilizar nuestro pincel chato y acrílico rojo para resaltar todas las grietas. Nos metemos bien. Vamos a retirar el excedente con papel de cocina húmedo. La parte blanca va a seguir quedando limpia y el acrílico va a quedar solamente en las grietas. Ponemos un poco más y así vamos cubriendo toda nuestra botella. Como pueden ver, donde había más craquelador, la grieta fue más grande y en los lugares donde me quedó poquito, se fue haciendo más pequeño. Para terminar el decorado de nuestra botella, acá les traje otro diseño. Estas botellas están inspiradas en el Día del Padre, entonces si ven las servilletas tienen que ver con parrillas, si por ejemplo papá tiene alguna receta de salsa barbacoa especial o algo con que marina la carne. Podemos barnizar todo el proyecto con Americana Duraclear Gloss. Con nuestra troqueladora tres en uno etiquetas, vamos a cortar distintas etiquetitas para colgar con un hilito del cuello de la botella. Les voy a hacer una recomendación. Yo en este caso conseguí los tapones de silicona que encajan en la botella. Si ustedes consiguieran los que son tipo chapita, lo que no tendrían que hacer es pintar esta parte de la botella, pero si consiguen de estos la pueden pintar entera. New Plenty, importador y distribuidor exclusivo de DecoArt, el mayor fabricante de pinturas acrílicas de Estados Unidos. Acrílicos Americana, Crafters Acrylics, Americana Gloss Enamels y gran variedad de accesorios. Creado para creadores. New Plenty. Artística. New Plenty.com.ar Calidad Kuwait Y acá estamos con Orquídea y Guillermina que vinieron de paseo y me cuentan de Expo Candibar que ya llega. Ya, ya, ya. Estamos ya a poquito. ¿Cuándo es? 14, 15 y 16 de junio de 13 a 20 horas en Sarmiento 1867. Más de 20 mesas de exposición, 50 stands de venta. Van a encontrar del todo, tanto de lo que es del lado de repostería como de manualidades. Ambientación central con temática como siempre. ¿Es una sorpresa o podés decir algo? Sorpresa. Sorpresa. Siempre con la tendencia. Siempre con tendencia. Sí, sí, sí. Y también vas a encontrar la ambientación de la entrada. Un súper Candibar que estamos pintando como siempre todas las que trabajamos nosotras. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Vamos a decir, Guille, chicas, ¿qué es un Candibar? Para la gente que no sabe qué es lo que se va a encontrar. ¿Qué sería un Candibar? Bueno, un Candibar es una mesa temática con todo lo que sea de parte de repostería y cosas dulces. Vamos a tener tortas, cupcakes, cookies, galletitas, todo lo que sean golosinas decoradas también. Va a haber todo lo que sea también de manualidades, cajas, todo. De todo. Qué lindo. Y bueno, están por supuesto de ventas, todo, todo de exposición, ambientación. Pueden ir a comprar y hay demostraciones. Tenemos charlas gratuitas, charlas para emprendedoras, charlas de cómo empezar tu emprendimiento de repostería. Tenemos de todo un poco. Bueno, es en el Círculo de Oficiales de Mar, contame la entrada, cómo la pueden conseguir. Por la web en expocandibar.com.ar, ahí la pueden descargar con descuento. Y si no la pueden venir a buscar el día que vengan a la expo. El día que van a la expo, no saben la cantidad de gente que va. Yo estuve el año pasado, es increíble la cantidad de gente que va. Aparte repartimos golosinas. Claro, reparten golosinas, chocolatinas. Tienen gente de eventos, las que están estudiando también. Exactamente. Sí, también. Aparte también para las primeras 50 personas siempre hay un regalito especial. Muy bien. Siempre con cositas nuevas. Bueno, entre en expocandibar, ahí tienen todos los datos. Ahí que Agustina me preparó imágenes para que ustedes se vieran. Así que chicas, todo el éxito. Las esperamos. Venga, las esperamos. Sí, las esperamos. Gracias. Y la verdad que me encanta estar con Silvia Kuhn porque lo que me trajo hoy es alucinante. Las bachas con mosaicos que se usan un montón. Un montón. Y aparte, bueno, acá podemos realmente para las creativas, esto es ideal porque esto nos permite crear un montón de diseños y aparte son muy fáciles de hacer. Ya lo van a ver. Son muy lindas. Ahí ven todos los productos de Bizantina que son bachas de vidrio. Entren a la página de Bizantina, van a conseguir bachas de vidrio, ellos tienen mármoles, tienen mármol de Carrara, tienen guardas, tienen un montón de productos para revestimiento de cocina. Divinos. Realmente divinos. Hermosos, hermosos. Bueno, y todo tiene que ver con todo porque el mosaico, todo el tema de las bachas, los mármoles, se usa un montón. También agradecer como siempre a QVP que tiene novedades las esponjas. Tiene novedades. Tengan en cuenta a la hora de quitar la pastina las esponjas de QVP que tienen poca absorción de cemento y realmente limpian muy, muy bien. Así que búsquenlas porque es un producto novedoso y muy, muy bueno. Son todas las herramientas para mosaico que por supuesto que utiliza Silvia. Agradecer también como siempre a Libertad de Genios que es el taller. Este espacio donde damos los talleres, damos el profesorado de mosaico. Estamos en Pilar, también tienen la página para visitarnos. Así que bueno, no podemos esperar. Es fabuloso y parece mentira que esto uno lo puede hacer. Se puede. Con la técnica que Silvia nos va a enseñar porque, bueno, lo miras y decís cómo se hace. Es fácil, ya van a ver. Así que vamos al paso a paso. Vamos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que vamos a tener entonces es una bacha de vidrio transparente y vamos a armar algún diseño que ustedes consideren. Yo les voy a enseñar entonces a hacer un poco el diseño del trabajo que les presente hoy. Lo primero que vamos a hacer es en color naranja. Vamos a hacer algunos trapecios. Como ven acá, se los voy a marcar para que lo vean. Vamos a hacer unos trapecios de esta manera. Vamos a achicar un poquito las venecitas. Siempre recuerden colocarse los anteojos de protección antes de trabajar para poder estar seguros en esto porque las venecitas saltan mucho. Entonces ahora con nuestra tenaza de dos rueditas QEP, este diseño lo vamos a hacer sobre un papel autoadhesivo. Vamos a empezar a cortar entonces los trapecios de esta manera y los vamos a ir ubicando para generar el primer círculo. Bueno, yo elegí este diseño y me gustan los colores alegres, contrastantes y lo que les permite el papel autoadhesivo es entonces ir presentando y justamente si no les gusta un color o alguna de las formas que cortaron una vez que lo tienen acá presentado lo pueden cambiar. Recuerden que para la prolijidad es muy importante mantener el intersticio en cada una de las piezas. No hay problema con la distancia, no más de 5 milímetros, pero que sea prolijo y que siempre tengamos entonces el mismo espacio de separación. Les voy a mostrar ahora cómo entonces vamos a hacer estas hojitas. Vamos a cortar dos puntas enfrentadas de la venecita. Vamos a sacar el mismo triangulito y luego vamos a poner un poquito de lateral la tenaza para poder alicatar e ir comiendo estos ángulos así podemos dar una forma bien redondeada y bien prolija. Una vez que las tenemos las vamos a ir pegando entonces. Otro de los cortes que vamos a hacer entonces es el de esta venecita que como ven vamos a sacar una de sus puntas y vamos entonces a alicatar nuevamente para redondear. Con esto yo digo que son como abanicos, pero bueno sí, son como abaniquitos. Tengan en cuenta que para este trabajo pueden usar venecitas en cualquier tamaño. Yo usé uno por uno, tres por uno, tres por tres. Estas que son las normales, las que usamos casi normalmente que son las de dos por dos. Y también pueden usar estas que vienen en malla, que son de vidrio y las pueden cortar también con la tenaza de dos rueditas. En una de las bachas que les traje terminadas están hechas también con estas venecitas que quedan muy lindas y las pueden cortar con el diseño y el tamaño que ustedes quieran. Bueno, vamos a cargar entonces la jeringa para poder trabajar más cómodo sin no tener esto que es tan pesado. Vamos a tener la aguja hacia arriba. Vamos a ir llenando, nos vamos a ir yendo un poquito para atrás. Así, ahí está. Colocamos el émbolo, dejamos una columnita de aire para que todo el aire ahora salga. La silicona va a quedar ahí adentro comprimida y al no tener aire no se va a secar. Vamos a tener en cuenta a la hora de pegar con silicona de siempre tener o un algodón o un trapito con un poquito de alcohol o con un poquito de vinagre. Si nos ensuciamos las manos, lo que tenemos que hacer es limpiarnos las manos porque la silicona mancha. Vamos tomando cada una de nuestras piezas, sellamos muy bien toda la parte exterior, colocamos en el interior. Tenemos medido lo que vamos a necesitar para la parte del desagüe. Vamos sellando, vamos levantando cada una de las piezas que hicimos y las vamos colocando en su lugar. Bueno, entonces vamos sellando cada una de las piezas. Recuerden sellar bien los bordes para que luego la pastina no se nos filtre en el interior. Vamos apoyando. La cantidad de silicona es suficiente para la adherencia, pero no coloquen demasiado porque después se nota y eso no queda bien. Para una bacha de 60, más o menos son dos tarros de pastina. En este caso es un frasquito de yogur y yo usé una pastina color plomo. Vamos a poner agua con un poquitito de cola vinílica y con esto vamos a ir armando hasta que lleguemos a la consistencia. Bueno, una vez que tenemos entonces la pastina vamos a ir colocando, vamos a ir rellenando todos los espacios, presionando muy bien que toda la pastina entre en los espacios. Cuando terminamos entonces vamos a dejar que la silicona se seque, si puede ser de un día para el otro mejor, si no mínimo unas 10 horas para después empastinar. Y lo que sí, cuando se pongan en pastinar, arrancan y lo terminan. Esto es un cemento, así que recuerden no dejarlo más del tiempo que tenemos que empezar a limpiar. Más o menos en unos 15 minutos ya fraguó y podemos empezar a limpiar. Después un trapito con vinagre, sacamos los restos de pastina y al otro día cuando está bien seco, o cera en pasta o un lustramuebles para que ese polvillo de la pastina ya no nos moleste más y no despegue. A veces consultan qué hacer con el excedente de pastina. Le voy a dar este tip que la verdad a mí me gusta porque así no derrochamos nada. La pastina que sobró la ponemos en una tapita y vamos a decorar. Inclusive con los pedacitos que nos fueron quedando de diferentes trabajitos que fuimos haciendo. Bueno, van incrustando, van decorando, van jugando acá con todo esto y les van a quedar de esta manera. Miren, esto lo pueden pegar en una maceta, esto puede ir al exterior, pueden ponerle un centro para poner un saumerio. Bueno, lo que ustedes quieran, se despegan de la tapita perfectamente. Así que espero que les sirva este consejito. ¡Suscríbete al canal!